Ania Herra, quien ocupa la vicealcaldía en la municipalidad de Golfito, afirma que sufre hace año y tres meses violencia de género por parte de Elbel Barrantes, alcalde. Por esa razón presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. La denuncia la hizo pública con uno de sus colegas de Colosal Informa. Para mí ha sido muy difícil toda esta situación, que el pueblo no lo entienda que es por política, porque nada tiene que ver la política con la violencia de género. Y cuando empiezo diciendo esto es porque para mí no ha sido fácil romper el silencio. Tengo años y tres meses que se me ha invisibilizado en la municipalidad. Herra precisó que el alcalde no la toma en cuenta para las actividades y que más bien ella sí se acierta porque la invitan. Para mí no es fácil, sabemos que el señor alcalde se ha reunido en todas las comunidades, en todos los distritos. A todos los distritos ha ido la municipalidad con el consejo municipal y el pueblo es testigo de que ahí no ha estado la señora vicealcaldesa Ania Herra Sofeiva. El señor Elbel Barrantes se hace acompañar del vicealcalde. Él es el que siempre anda con él y el señor Jimmy Linda es el que siempre lo acompaña a las comunidades. La vicealcaldesa fue enfática en que no va a renunciar, a pesar de que eso es lo que quiere Elbel Barrantes. El alcalde como tal pues no me ha apoyado en ninguna de mis gestiones, más bien lo que hace es arriconarme y arriconarme para que yo tome la decisión de renunciar, pero yo no lo voy a hacer. Y me ha llamado y en varias ocasiones me ha dicho que manejar la municipalidad no es como manejar una escuela y eso pues me duele mucho en el corazón que él me lo diga. Y a principios de este año pues también me dijo que él estaba montado en el barco, que yo vería si me montaba o no me montaba al barco. Y pues esto para mí es bastante difícil. No me ha asignado una oficina para que trabaje. Cuando digo que no me ha asignado una oficina es que no me la ha dado. Afirma que no tiene oficina y que ni tan siquiera se le asignó una computadora para trabajar, sumado a ello que la desautoriza. Muchas veces él me ha delegado funciones, como él lo dice. Él dice que me delega funciones, pero no me da los insumos para realizarlos. Me desautoriza, me desautoriza porque a veces yo compro las funciones bien y él después viene y me desautoriza diciendo que no es así. Por ejemplo, yo doy un ejemplo bien claro de que hice un trabajo con la juventud. Los jóvenes son testigos de que yo anduve en Puerto Jiménez, en Pavones, en Gocito Centro y en Duclaro. Trabajamos con toda la juventud para hacer todo un proyecto. Y cuando ya yo llegué con el proyecto al Consejo Municipal, ahí se dijo que el trabajo estaba mal hecho. La vicealcaldesa aclaró que no devenga salario por ser una educadora pensionada. Yo no devengo salario. Yo soy una educadora jubilada. A mí me paga la Junta de Pensiones. La municipalidad lo que hace es que me reconoce los gastos de representación. Y también digo que me los paga cuando ellos quieren. No me pagan cuando le pagan a los funcionarios de la municipalidad. Me pagan una semana o dos semanas después cuando a ellos se les ocurre pagarme. Pero este no es el caso. El caso es que soy víctima de violencia de género. Con respecto a este tema, SNSU Noticias llamó en varias ocasiones y envió mensajes al número de celular del alcalde para conocer su posición. Sin embargo, no nos contestó.